Un pasado que forma parte del presente. Personalidades, acontecimientos, palabras, documentos. Un legado cultural recopilado en libros, imágenes y sonidos. Sin embargo, en la actualidad varios factores afectan la enseñanza y el aprendizaje de la historia de Cuba. La problemática necesita respuestas a corto plazo en todo el país. Hoy muchos jóvenes manifiestan su falta de motivación hacia la historia nacional. El tema preocupa a los especialistas, quienes consideran que la asignatura debe enseñarse de forma amena y creativa. Lo que tiene que tener una clase de historia es que transmita sentimientos, valores, y que esos sentimientos se lleven a convicciones y a modos de actuación. Y que no sea de forma reproductiva, que el estudiante aprenda de memoria, sino que lo interiorice, que sea capaz de vivirlo, de sentir en la historia de Cuba que es tan rica, por supuesto. Cada curso escolar, al llegar las pruebas de ingreso a la educación superior, los profesores alarman ante los errores de contenido presentes en los exámenes de historia de Cuba. Para responder en historia hay tres formas, o diríamos tres elementos, que son claves para responder. Una es el contexto histórico, es decir, que la ubicación espacial y temporal. Otro es el contenido específico que está dentro del interrogante. Y otro es la habilidad que se mide para poder responder estas preguntas. José Antonio Echeverría lo tratan de confundir mucho con Julio Antonio Mella. También lo confunden mucho con Eduardo Chivás. Es decir, que se van un poco dentro del contexto, dentro del periodo que le corresponde a cada personalidad. Lo cierto es que muchos estudiantes sienten la historia como algo aburrido, quizás porque en muchas ocasiones están obligados a memorizarla. Por eso en la clausura del séptimo congreso de la Unión de Historiadores de Cuba, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, expresó que la historia debe llegar al alma juvenil. A mí me gustan principalmente las figuras de la historia de Cuba, o sea, aquellos héroes que lo dejaron todo por la causa, que lucharon entrañablemente por conquistar nuestra revolución. Y yo pienso que sin estas personas que murieron y que lo dieron todo por nuestra patria, no existiera una historia ni se hubiera forjado la misma. Es importante conocer la historia de Cuba, puesto que mediante ella conocemos nuestras raíces, sabemos de dónde venimos, y a partir del conocimiento que tenemos sobre de dónde venimos, podemos saber hacia dónde vamos. La enseñanza de la historia de Cuba debe ser siempre un proceso atractivo, alejado de la simple repetición y de los relatos unilaterales. Asimismo, los adolescentes y jóvenes deben enriquecer sus conocimientos de la materia, mediante la lectura y la investigación, y en ese empeño tienen un rol protagónico la familia y la escuela. De esta manera no faltarán las emociones ante un pasado que nos define e identifica en todo el mundo. Gianni López Brito, LTV Noticias.